para darle la bienvenida a nuestro gran amigo, escritor, analista político e intelectual, el queridísimo Ramiro Padilla Tondo. Ramiro, muy buenos días, ¿cómo te va, amigo? ¡Público memorioso! ¿Cómo están? Hoy les traigo una investigación bien cabrona. ¡Qué rabia! Te lo aplicaste a don David, exactamente. Exactamente. ¿Tú cómo le llamas al público memorioso, querido Ramiro, al que yo le llamo al público consentidor? ¿Tú le tienes algún nombre de cariño? No, 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 yo todavía no he encontrado la frase, pues obviamente todos somos bandita, ¿no? En todo el país, en todos Estados Unidos, todos somos la misma banda, entonces todavía no he encontrado algo para describirlo, pero siempre la pasamos súper bien. Ramiro, Sevilla, don David, pues, ¿qué pasó? Alivianese, mírame bien. Sevilla está muy feo, cuate, agárralo. Pero miren, los dos, los dos, mi querido Ramiro, no tienen ni un pelo de tontos, eso sí, para que veas, ¿no? Sí. Me dicen... Oye, amigo, ¿qué te parece que le damos a platicar un poco de lo que ocurre anoche? Algo que tú ya planteabas desde ayer con Vicente, de cómo es que, pues, hay situaciones cuestionables alrededor de la figura de alguien como Ricardo Monreal. después de tres intentos se logra imponer a Ricardo Monreal no a Ricardo Monreal, a Alejandro Armenta como el presidente de la mesa directiva del Senado y yo como lo veo, fíjate veíamos ahí a los panistas al senador Longaniza, a Julián Rementería diciendo que no hay pluralidad y que hay gente que todavía piensa distinto a los morenistas y no sé qué yo, mi análisis al respecto y quiero pedirte tu opinión también, es que esta fue una especie de ensayo de lo que podría ocurrir en 2023 y 2024 la gente esto fue votado solamente en una cámara, pero la gente en todo caso no va a elegir a los candidatos basados por el partido la gente ya no va a votar por el PRI, por el PAN, por el PRD y mucho menos por el Movimiento Ciudadano la gente va a decidir a los próximos gobernadores y al próximo presidente o presidente de la república única y exclusivamente dentro del Movimiento Juntos Hacemos Historia, esa es la realidad eso es lo que va a pasar con ellos esa es la situación que seguramente ocurrirá sin embargo, en esta situación pues también hay personajes con mucho poder, con mucha fuerza, precisamente como Ricardo Monreal, que no no por ser impopular con la gente, significa que tengan menos poder por eso es que yo le decía hace rato al, ese sí, para que veas a la bandera, a la bandita, al público consentidor, que hay que estar muy pendientes, porque así como Monreal impone a Alejandro Armenta, podrían ocurrir cosas muy chistosas, por decirlo menos por hablar eufemísticamente en 2023 y en 2024 ¿Tú qué opinas amigo? Pues fíjate que ayer vi con asombro el asunto de la votación para ir ¿no? al Senado y y pues sí se impuso con más de 30 senadores y y y Monreal y yo les preguntaría a esos treinta y tantos senadores que votaron a favor de del 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 gato de Monreal de este señor Armenta ¿Ustedes con quién está su lealtad? Eso lo tendría que preguntarme yo porque obviamente todos entendemos me ha tocado tengo que ser honesto me ha tocado que las hordas monrealistas se me echen encima en Twitter porque con Ricardo Monreal y conocemos el el cariz el temple de Ricardo Monreal y sus ganas de ser lo que no puede ser yo lo he platicado muchas veces he hecho la analogía de del avión mi querido Toño al decirle así también igual a Noronha y a sus huestes decirles que 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 los copilotos del avión son los que están capacitados para pilotear el avión no los los mecánicos de aviación y los pilotos de avionetas entonces yo siempre hago el Toño estás piloteando un avión un Boeing 757 y quienes están ayudando a pilotear el avión te están ayudando Adán Augusto Marcelo Ebrard y Claudio Echenbaum que son los que saben cómo se pilotea un avión de Setaroña ni Monreal están dentro de los copilotos de ese avión pero igual andan alborotando al pasaje de ese avión para decirles señores yo también pero no entonces es es extremadamente difícil entienda la gente obviamente por ejemplo Noronha tiene una base social y Noronha quiere competir está bien Ricardo Monreal no tiene ninguna base social comparado con las otras corchoratas que ha mencionado el presidente Noronha no tiene nada que hacer el pinche Monreal es boicotear boicotear desde temprano la elección no más porque se le antojó entonces dice uno estamos a tiempo de definiciones señores te falta mucho para 2024 y ya andan alborotando gente que no tiene nada que ver con eso entonces lo de ayer lo de ayer me parece sintomático cuando cuando vi que Monreal pudo imponer a alguien de sus intereses yo les pregunto a los treinta y tantos senadores de Morena están de verdad señores señores senadores de Morena a mí me parece grave grave que que estas personas eh pues sean más más monrealistas que 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 este a favor de la 4T yo estoy muy sorprendido porque digo señores con quien están o sea no han entendido el movimiento de la 4T el pueblo se lo va a demandar y vamos a averiguar quienes fueron los treinta y tantos porque obviamente este si hay mucha gente que aunque la votación haya sido secreta pero así me gustaría saber quiénes son los treinta y tantos eh treinta y tantas senadores que votaron a favor de 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 continuar de darle aire artificial a Monreal porque Monreal es la novela de Juan Rulfo ya está muerto pero no sabe todavía que está muerto mi querido Toño exactamente es como Pedro Páramo lo malo es que eh eh híjole eh exactamente en esa novela de Juan Rulfo se consigna que todos somos hijos de Pedro Páramo no imagínate todos esos que votaron por Alejandro Armenta son todos esos eh hijos de Monreal imagínese usted ahora que lo estamos planteando de esa forma y ahora bien yo te quería preguntar eh querido Ramiro eh algo que también hemos venido aquí analizando en Sin Censura y tú tú vamos cuál es tu tu idea al respecto eh se dice mucho de cómo es que estas son estos son claros momentos de ruptura entre precisamente Ricardo Monreal y Morena eh el hecho de que pues lo hayan le hayan hecho supuestamente el desaire y lo hayan planteado en la plenaria el que siga imponiendo candidatos y personajes que es bueno vamos las últimas los últimos coletazos así decía Luis Guillermo Hernández aquí en en Sin Censura y decía él seguramente ya se va yo no creo que se vaya yo no creo que se vaya eh la verdad lo veo difícil y te voy a decir por qué y le voy a decir usted también que nos ve y que nos escucha público consentidor porque si Monreal aspira a cualquier situación política solo la podrá conseguir con la carta Andrés Manuel López Obrador y Morena Ricardo Monreal sabe perfectamente que aquel que esté con el presidente López Obrador es el que ganará las elecciones en 2024 aquel que esté en contra López Obrador no es algo que no ha entendido la oposición y no deberíamos estarle dando estas ideas no pero es algo que no ha entendido la oposición lo ha entendido Ricardo Monreal lo ha entendido Alejandro Murat el priista lo ha entendido el cuate este de Yucatán se me fue su nombre ah pues el gobernador de Yucatán panista no lo han entendido todos ellos perfectamente como es que el que esté con López Obrador pues tiene algún otro alguna otra oportunidad y por eso creo yo que Monreal pues no se va a ir de Morena nunca no va a dejar de decir ah yo apoyo a López Obrador soy su arma secreta ¿tú qué opinas? ¿ves alguna salida de Ricardo Monreal? ¿crees que se vaya de Morena y que verdaderamente o funda su partido o se una en algún momento al McPri en revés? Yo veo viable la posibilidad del juicio social y el juicio social determina quién quién va y quién no es un asunto mi querido Toño si te pones a pensar en este país en este país una vez que te creas una buena imagen es difícil que te la quites pero es muy fácil crearte una mala imagen Monreal tiene una muy mala imagen tiene la imagen tramposo detaimado tiene todas las imágenes negativas que uno ve en cualquier político priista porque de hecho el origen de Monreal es priista no hay manera en que tú digas que bárbaro Monreal apela a mis buenos sentidos por esto por eso no hay existir en los candidatos que sí son cercanos al presidente que son los que están copiloteando el avión que saben que no es lo mismo salir todos los días de los medios a decir yo quiero ser presidente así se pilotea el avión estos son los botones delicados de la política exterior estos son los botones delicados de la política interior tú puedes decir todo puedes salir te pueden grabar cambiar una llanta en una carretera te pueden grabar el asunto del aeropuerto porque yo sé que al rato los del twitter me van a los monrealistas como son de bravos y méndigos van a empezar a chingarme en el twitter decir o sea van a tratar de sacar capturas de mi chat y todo eso los monrealistas este no es que en monreal sí monreal es por ejemplo el aeropuerto donde presidente le gritan a monreal es es man fingido que como es como si yo saliera con peluca en el programa pues o sea no no existe el asunto mi querido Toño monreal no ha entendido su lugar en la historia y el asunto es de percepción no es lo mismo que salga un tipo como a mí me gusta mucho Dan Augusto me gusta mucho Claude Chainbaum porque son tipos que han trabajado han picado piedra y no están para berrinches porque que cuando no le dieron la candidatura al gobierno de la ciudad de México monreal hizo un berrinche y amenazó con largarse de morena y le dieron un premio de consolación no le dieron la coordinación del senado porque se sabe que es un tipo poderoso pero al final de cuentas igual que Germán Martínez Lili Tellez o sea no tienen que definirse mi querido Toño definanse que la chingada es 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 muy dice uno es muy temprano para que la raza esté viendo la gente sin cesura diga pues ya aquí el juicio personas que están conectadas saben perfectamente que ni en esta vida ni en la otra si ustedes creen si ustedes creen las religiones hindús ni en esta vida ni en la otra si reencarna monreal no va a ser candidato a presidente no ha entendido su lugar en la historia pero bueno si él va a torpedear y quiere y quiere sabotear y quiere hacer lo que él quiera con tal de de sentir que él debería ser candidato candidato de que le llamo yo este Toño psicopatía invertida la psicopatía invertida lo odia pero piensa que todo el mundo lo quiere es el caso de Monreal porque Monreal no va es más yo te puedo asegurar que si Monreal manipular las encuestas en Morena y quedara de candidato te aseguro que si Adán Augusto o Claudia se van a independiente le ganan le ganan a todos no está en Morena el asunto está en la percepción que tiene el pueblo mexicano de quien debe ser el próximo presidente así que se dejen de payasadas porque obviamente ya ya se acabó esto ya el pueblo mexicano está muy politizado la raza migrante no nos va a ver la cara mi querido Toño yo creo que si hay una posibilidad en esta vida para que Monreal quede como para que Monreal sea presidente no se vaya encima yo no quiero que él sea presidente pero creo que si hay una posibilidad mi querido Ramiro y esa sería que obtuviera la candidatura de Morena y que la obtuviera por algún tipo de chicanada esto porque insisto el presidente López Obrador ha dicho que él apoyará a cualquiera que sea elegido como el candidato del movimiento juntos haremos historia entonces híjole creo creo y estoy convencido que esa sería la problemática a seguir vamos la preocupación que deberían tener los mexicanos y las mexicanas que quisieran continuar con la idea con la cuarta transformación que el problema no va a ser 2024 van a ser las elecciones previas las encuestas que determinarán al candidato o candidata de Morena así que bueno pues ahí hay que quede en eso mi querido Ramiro para pedir tu opinión también en esto ahora que estamos hablando de Ricardo Monreal y de las imposiciones en el Senado y de cómo es que también en la Cámara de Diputados queda Santiago Krill como el presidente de la mesa directiva asegurando que va a ser imparcial y yo lo decía hace rato pues sí en estricto sentido el papel del presidente o la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores pues es un mero moderador no tendría por qué haber ningún problema pero a hablar de estas imposiciones y de estas verdaderas realidades de los políticos de un Ricardo Monreal que nos pinta que es de izquierda que es una persona del pueblo y que en estricto sentido que en la realidad es pues un lobo disfrazado de oveja ¿qué podemos esperar para las muy importantes y necesarias reformas e iniciativas que se están planteando en esta nueva legislatura? Por ejemplo la de la Guardia Nacional que platicábamos hace unos momentos ya enviada por el presidente López Obrador y creo que una de las más importantes la reforma electoral la cual busca de una vez por todas pues acabar con la injusticia a la que nos enfrentamos los mexicanos en materia electoral que seamos nosotros los que elijamos a nuestros consejeros electorales a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a pues estas personas que detentan esos poderes disminuir radicalmente los gastos del INE de ese Tribunal Electoral acabar también con la figura de los diputados plurinominales etcétera 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 ¿qué podemos esperar ahora con este tipo de imposiciones y con estas realidades? Te lo pregunto porque bien lo mencionaste ¿no? Lo preguntabas de manera magistral y estoy completamente de acuerdo contigo esos senadores que votaron a favor de Alejandro Armenta a quien tú llamas el gato de Monreal ¿con quién está su lealtad? ¿qué va a pasar cuando llegue la reforma electoral? ¿qué va a pasar cuando llegue la reforma o la iniciativa porque lo está manejando así el presidente para que no se la tiren la iniciativa de la Guardia Nacional? ¿qué va a pasar? ¿con quién va a estar su lealtad querido Ramiro? Es una pregunta muy buena porque obviamente en el asunto de la política yo siempre lo he dicho he estudiado el tema de hecho he escrito libros sobre este asunto he escrito libros acerca del ego de los políticos y cómo es que llegan cómo se autoperciben lo que hablamos hace un momento en el otro segmento de Monreal cómo se autopercibe Monreal se autopercibe que se ve al espejo y dice que soy maravilloso y me merezco todo en el mundo es igual con Santiago Krill Santiago Krill es lo decía ayer en el segmento con Vicente Serrano ¿quiénes son los descendientes? las gallinas ¿no? las gallinas son los descendientes directos de los dinosaurios entonces Santiago Krill es un descendiente directo de los dinosaurios es una gallina hay que recordarle a la gente les voy a recordar 15 minutos antes de salir Vicente Fox en su papel de secretario de gobernación autorizó todos los casinos o sea Santiago Krill tiene las manos manchadas de sangre acuérdense de las masacres que ha habido en los casinos Santiago Krill es uno de esos Santiago Krill pues obviamente aquella actriz que falleció hizo que su hija se quedara con su papá biológico Santiago Krill dijo ni madre Santiago Krill es una basura de persona no sé qué hace esa gente ya coordinando el senado coordinando los senadores porque obviamente nosotros si te acuerdas Toño de los noventas aquel programa de TV Azteca donde había un segmento que decía estamos hartos de así nosotros estamos hartos de los mismos políticos diciendo las mismas pendejadas ejecutándolas diciendo que ahora sí es el cambio el cambio sería que ninguno de ellos ya estuviera que hubiera una generación nueva de políticos que nos estuviera diciendo de qué se trata el asunto pero sucede que no sucede que siguen siendo siempre haciendo las mismas cosas de siempre ofreciendo los mismos resultados de siempre a mí me da mucha vergüenza saber este que aquí dice el JP Leipat anda borracho Ramiro no señor ando desvelando no ando borracho este es este asunto de que los 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 senadores y los diputados se van reciclando y van haciendo carreras legislativas de muchos años y piensan que nosotros los mexicanos estamos totalmente estamos totalmente de acuerdo con lo que sucede en en el congreso y en el senado así no funcionan las cosas nosotros quisiéramos de corazón que pues que hubiese una nueva generación de políticos diciéndonos exactamente el asunto es que no vamos a ningún lado con esta clase de políticos y si la muestra está en que pues Santiago creí otra vez o sea como diciendo reciclar el pasado es como regresar a la televisión en blanco y negro mi querido Toño o no sé como lo veas tú si no en definitiva yo nunca entendí por qué tendríamos algún político como él todavía detentando algún puesto de poder yo lo he dicho una y otra vez considero que Santiago por Santiago no votaría ni vamos ni sus vecinos en el barrio muy fifí en el que viven si buscaran así determinar al presidente de la comunidad de su calle incluso dirán no es el cuate yo creo que no votaría ni por él y ha obtenido siempre estos puestos plurinominales determinados por personajes como Vicente Fox y fíjate qué bueno que mencionas lo de el casino royal para pues plantearle esto a usted el gobierno de México ofreció disculpas por la tragedia en un casino en Nuevo León en el que pues bueno fueron quemadas varias personas en un ataque terrible esto pues obviamente en sextenios pasados pero se convierte le digo una vez más en otra de esas disculpas públicas de un gobierno que no cometió o que no fue responsable de esa situación y está siendo utilizado ahora también para el golpeteo vamos a ver y escuchar lo que dice Alejandro Encinas subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos sobre esta disculpa del gobierno federal a las familias de las víctimas de la tragedia en el casino royal yo vengo en nombre del gobierno de México a ofrecer una disculpa porque la Secretaría de Gobernación y la Dirección General de Juegos y Sorteos falló en el control vigilancia e inspección periódica del permiso que amparaba el funcionamiento del casino royal lo que derivó en lamentables hechos documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que constituyó estas violaciones graves a los derechos de legalidad y seguridad jurídica de las víctimas por eso venimos a ofrecer una disculpa pública a los familiares de las víctimas directas refrendando el compromiso del gobierno de México para procurar la no repetición de estos hechos y como muestra de este compromiso en torno a la vigilancia permanente sobre la regulación procuración y clara y precisa que propice el juego legal controlado y con responsabilidad social hemos tomado la decisión ya desde hace varios meses de no otorgar ningún permiso más en el país a todas las casas de juegos y sorteos hasta en tanto no se haga la revisión integral de los permisos que se han otorgado muchos de ellos indebidamente bueno pues ahí lo tienes que Ramiro tiene usted público consentidor y yo quiero recordarle a usted que nos ve y que nos escucha que esto ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón este acto terrorista ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón y este es en mi opinión la el resultado de dos gobiernos panistas uno el de Vicente Fox que como bien decía hace ratito Ramiro Padilla Tondo fue el que estableció junto con Santiago Krill la llegada una vez más de los casinos que han destruido vidas familias y dos la apertura de las puertas del infierno para todos los mexicanos con la supuesta guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico juntarle a Ramiro su opinión sobre esto que le estoy planteando sobre precisamente esta situación tan lamentable que ocurre en el sexenio de Calderón y que yo insisto la tragedia en el casino royal ese acto terrorista fue en definitiva una pues un el resultado de dos terribles políticas por parte de gobiernos panistas primero la de Vicente Fox quien pensando únicamente en el dinero pensando únicamente en sus cuates consigue junto con Santiago Krill establecer los juegos las apuestas los casinos una vez más en México luego de que Lázaro Cárdenas consiguiera hace mucho tiempo acabar con los mismos debido a lo que representa el juego lo que representan las apuestas para la humanidad hay una enfermedad que se llama ludopatía una enfermedad terrible que es tan fuerte como el alcoholismo como una adicción a las drogas es una enfermedad horrenda con la que las personas se ven envueltas en híjole pues comportamientos de dejarlo todo por jugar por apostar por estar en casinos y pierden mucho pierden pierden sus casas pierden sus autos pierden a sus familias no que las apuesten pero pues en este tipo de situaciones sociales es algo terrible la ludopatía se había conseguido con Lázaro Cárdenas que eso se acabara para todos los mexicanos que que no hubieran más apuestas Vicente Fox nos envenena a todos una vez más con los casinos después tenemos a un Felipe Calderón que para legitimarse en el cargo establece una una supuesta guerra contra el narcotráfico no contra todos como se ha demostrado ahora en el en el proceso en contra de Genaro García Luna acá en Estados Unidos aquí en Estados Unidos el Departamento de Justicia lo acusa de recibir lana de de grupos del crimen organizado para dejarlos actuar libremente y de él mismo conspirar para traficar cocaína acá a los Estados Unidos entonces yo le digo dónde estaba esa guerra contra el narcotráfico creo que estos dos hechos el ataque al Casino Royal se debe a esos dos hechos mi querido Ramiro y te pido también tu reflexión al respecto es que si te pones a pensar y nosotros lo pensamos obviamente Vicente Fox y Felipe Calderón con el país durante la la docena trágica durante 12 años de ejercer el poder los panistas fue pues obviamente destruir al país nunca había visto tales niveles de de violencia como los que dejó el partido de acción nacional yo de hecho pensaba porque iluso yo porque fuimos ilusos millones de mexicanos que pensamos que al llegar Vicente Fox de hecho hay una anécdota incluso de de un hijo de 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 Enrique Krause León Krause creo que leí un artículo donde él daba una cátedra en una universidad y sus alumnos le decían que que sí que que nosotros habíamos entrado a un periodo de democracia eso es lo que pensábamos nosotros la realidad es que fue pan con lo mismo no el pan siguió los dictados neoliberales de Cedillo y de Salinas de Gortari y pues nunca hubo justicialidad políticamente fueron exactamente lo mismo entonces por eso en el 2018 nosotros dijimos hasta aquí con el saqueo no hay que recordar cuánta a cuánto ascendía el salario mínimo en el 2018 y a cuánto asciende el salario mínimo a un poquito más aunque todavía no es ni la mitad de lo que tendría que ganar un mexicano en salario mínimo pero en sí solamente no solamente ganabas un salario miserable sino que tú salías a trabajar y no sabías si ibas a regresar vivo gracias a las balas por los carteles que operaban desde los pinos por eso García Palomino por eso por eso este García Luna por eso todo el círculo de Calderón está en la cárcel por lo mismo entonces Santiago Crill representa exactamente aunque no sé fíjate que que reflexionándolo un poco no sé si si Santiago Crill hubiese ganado la candidatura del PAN y lo hubiesen impuesto si Santiago Crill le hubiese declarado la guerra al narcotráfico como lo hizo Felipe Calderón porque es un cuate que tiene que tiene otro talante pero 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 Santiago Crill igual no es un tipo que sea muy brillante sino ha sido una persona que ha medrado de la política es no sé te voy a decir es pero con el pelo blanco o sea yo no veo ninguna diferencia entre ellos todos estos políticos panistas son son genéricos intercambiables así que no sé si si decir que 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 el asunto de de ser al Senado y ser panista pues pues sea algún tenga algún beneficio o o algo no 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 hay ¿por qué? porque este hay gente que obviamente no entiende que que estas estas dinámicas para mi es que dice de nada sirve el salario mínimo arriba si la inflación lo rebasa o sea como si no entendiera que acabamos de pasar una pinche pandemia de más de dos años donde el gobierno que imprime el dinero que se llama Estados Unidos mucha de la de la inflación y que obviamente eso genera inflación en otros países y que sorpresa mientras todos los países del mundo los españoles por ejemplo pagan pues están pagando recibos de luz carísimos de sacar ¿no? este sucede que no sucede que hay una circunstancia en la cual en México se ha controlado la inflación se han controlado los precios se ha controlado la gasolina pero siempre va a haber un odiador en el chat diciendo no respecto a que cuáles son los datos ¿no? pero bueno es una circunstancia que estamos viendo y mucho de lo que sucede mi querido Toño tiene que ver con esta circunstancia de saber que hay que hay personas que no entienden la percepción es tan pobre que piensan que todo que todo es culpa del presidente que son parte también de las cosas que tenemos que decir pero bueno en el caso de los panistas que los panistas lo único que hicieron hay que recordarles que que por ejemplo 5.8 billones de deuda externa y se fue con 5.8 billones de pesos de deuda y que en ese motivo tuvo más de 200 mil millones de dólares de excedentes petroleros y todo se le fue en gasto corriente y dice uno pues panistas ¿no? pues absolutamente muy malos pero bueno es parte de tratar de entender que hay mucha gente que pues tendría que estudiar un poquito más para saber de qué se trata el asunto del funcionamiento del país mi querido Toño en definitiva en definitiva son lo mismo son lo mismo estoy completamente de acuerdo con eso querido Ramiro se cumplen 15 años de un gran libro que tú escribiste a tres pasos de la línea anhelos y vicisitudes de los inmigrantes y me parece que llega una nueva edición con nuevas situaciones con vamos con una situación importante para ese tu libro ¿por qué nos comentas un poco más de este decimoquinto aniversario de tu libro? fíjate que hace 15 años bueno yo escribí ese libro hace más de 20 años hace como unos 22 años cuando yo vivía en Estados Unidos como inmigrante indocumentado y yo me preguntaba qué pasaría con con este estaban contando su historia pues obviamente te cuentan la historia hay que recordar mi querido Toño que a principios de los 2000 eso que llamaba Francis Fukuyama el fin de la historia había caído entonces había había quienes decían que el capitalismo había llegado para quedarse el modo de vida el American Way Real Life había llegado para quedarse pero yo me preguntaba qué pasa con nosotros mexicanos que vamos a trabajar en Estados Unidos sin papeles y sabemos que que pues el sueño americano también es un sueño oscuro que si mantenemos a nuestra familia ganamos dólares pero también hay un precio que pagar el de hacer a tus hijos el divorcio muchas veces el cansancio el digamos de cierta manera el que tu cuerpo no resista durante tantos años el trabajo en la construcción entonces yo lo quise en un libro que escribí hace 20 años reflejando el otro lado de la migración no el lado bonito de cinco maneras para hacerse ciudadano en Estados Unidos o ser un inmigrante exitoso porque tal cosa no es mi querido Toño entonces a tres pasos de la línea refleja la lucha del migrante mexicano por hacerse de algo en Estados Unidos por proveer a su familia en México y esta edición de aniversario que ya está a punto ya de salir refleja exactamente eso refleja los que hemos sido los que hemos sido migrantes en Estados Unidos refleja la otra parte la otra parte de la soledad del desarraigo refleja los muertos en la frontera los que no alcanzaron a llegar a Estados Unidos los que es muy rulfiano el libro aquellos fantasmas que no saben que están muertos y dicen pues yo crucé a Estados Unidos pero nunca llegué este libro me parece que como bien lo mencionó el presidente tendría que hacerse un documental de hecho mi hermano que vive en San Diego este libro tendría que estar en Netflix como una serie de historias cortas porque representa exactamente lo que es el sentir de un migrante que se fue a Estados Unidos y a pesar de todo sacó a su familia adelante mi querido Toño así es en efecto son muchas vicisitudes yo lo que sí creo es que muchas personas al fin y al cabo no no la llamaría yo nunca el sueño americano pero al fin y al cabo pues sí buscan conseguir más bien consiguen pues establecer a su familia establecer que sus chiquillos puedan ir a la universidad y que sean vamos los próximos que detenten el poder acá en Estados Unidos fíjate que que el Pew Research Center desde hace algunos años plantea que es muy probable que ya en cuestión de 20 años los mexicanos y los hispanos en general seamos la gran mayoría acá en los Estados Unidos lo desafortunado de todo esto es que había habido una gran falta de participación eso poco a poco ha ido mermando pero generalmente se ha visto eso acá en Estados Unidos mi querido Ramiro que en efecto muchos de nosotros no podemos votar todavía pero nuestros hijos sí y no lo hacen o no los motivamos a lo mismo es más importante para nosotros ir desafortunadamente a un partido de fútbol de la selección en el Soldier Field ahí en Chicago o a un concierto de los Tigres del Norte que bueno van a venir acá a Kansas City a mí me gustan mucho los Tigres del Norte hay gente que bueno no se lo pierde se rompe el cochinito y gasta una millonada para estar hasta adelante pero a la hora de que toque a votar a la hora de que vota desde que toca la participación ahí sí pues no llega una participación que nos establecería como un poder fuerte aquí en los Estados Unidos los irlandeses también fueron muy discriminados en su momento fueron muy atacados fueron víctimas de una persecución acá en los Estados Unidos de discriminaciones y etcétera y al fin y al cabo establecieron pues obviamente también una participación fuerte ellos claro tenían la la ventaja de ser caucásicos acá en Estados Unidos un país en el que el racismo ha sido muy muy claro y que esa sí fue una ventaja desafortunadamente pero aún así sí buscaron establecer algún tipo de poder o fuerza política creo que es lo mismo que deberíamos ser nosotros como inmigrantes los que no podemos votar buscar que los que sí lo hagan que participen y que se conviertan en los políticos del futuro y nada más para cerrarte quería comentar eso querido Ramiro fíjate que esto esto que tú y yo estamos hablando podría dar para podría dar para un programa entero porque de eso he trabajado durante más de siete o ocho años un libro de ensayo sobre Estados Unidos y sus contradicciones y sobre todo de cómo vemos a los Estados Unidos nosotros los mexicanos una vez que pasa este encanto de de ver un país en el que todo funciona cuando vas recién llegando de México pero pero por ejemplo los cubanos son un poquito más de un millón y puedes ver este a Ted Cruz puedes ver a Marco Rubio los otros cuates hay muchos este hay muchos hay muchas personas que son de origen cubanoamericano que son muy influyentes en Estados Unidos y nosotros los mexicanos estamos hablando de que los son un millón un millón pasadito en Estados Unidos y son muy influyentes y nosotros los mexicanos que somos más de 30 millones no tenemos de ninguna manera la representación política que tendríamos que tener en Estados Unidos y si hablamos de ascendencia mexicana los 50 millones de personas que tienen ascendencia mexicana en los Estados Unidos pero políticamente no somos representados es 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 un asunto interesante y es un asunto que podría darnos mi querido Toño para otro programa pero si si te pones a pensar lo que sucede en Estados Unidos a Estados Unidos no va a ser representado políticamente yo creo que ese es el gran pendiente que tenemos los mexicanos en en Estados Unidos la la sensación de que deberíamos de ser representados cuantos cuantos personas es más ahora que anduve de gira por Estados Unidos promoviendo el pequeño Chairo te lo pongo de esta manera cuantos diputados migrantes hay en México que representen si somos 130 millones de mexicanos y hay 30 millones de mexicanos en Estados Unidos tendría que haber en el Congreso mexicano no tendría que haber uno o dos que ni siquiera son diputados migrantes tendría que haber 40 o 50 diputados migrantes 100 diputados migrantes de los 500 que hay ahorita por el número de población tendría que haber 100 diputados migrantes tendría que haber 20 diputados por Chicago 20 diputados por California 2 por Nevada 5 por Florida tendría que haber muchos diputados migrantes pero no lo hay porque también al migrante se le ha representado políticamente en México a pesar de que mande más de 50 mil millones de dólares al año en remesas y que haya mucho colgado de mis hermanos vivientes de mis hermanos vivientes mis queridos migrantes en México ni en Estados Unidos ni en México el migrante mexicano tiene la representación que tendría que tener y ese sería un tema que será muy bueno planteárselo al presidente de las mañaneras ¿qué vamos a hacer? al decirle al Congreso y al Senado ¿qué vamos a hacer? es económica que tiene el migrante mexicano en Estados Unidos pero que sin embargo no se representa en cosas que tengan que ver con su con su situación política con su acta de nacimiento con su credencial de elector que no se le permite votar es un asunto es un calvario para un migrante mexicano votar en Estados Unidos lo que mandan a México cómo han sido usufructos de los partidos políticos para recibir dinero pero no darle representación política en México y también se hacen ciudadanos si no participan pero también como te digo mi querido Toño es un tema que da para dos o tres programas tratar de entender la situación del migrante en Estados Unidos porque también el sistema norteamericano de elección pues es una basura hay que entenderlo y lo no fíjate yo lo decía en México el 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 Instituto Nacional Electoral que ahora está secuestrado por Lorenzo Córdoba es un instituto que ha nacido de la desconfianza y en Estados Unidos es un sistema que piensan que todavía funciona cuando tienen hasta tarjetas perforadas para votar dicen ¿en qué país del mundo puede la gente votar todavía con tarjetas perforadas cuando se tiene toda la tecnología pero es un asunto súper interesante tratando en en otros temas y en otros programas mi querido Toño y mencionabas algo muy claro lo de los diputados migrantes me viene a la mente el tipejo ese que se detenta desafortunadamente como diputado migrante del PAN Raúl Torres este que ha resultado verdaderamente ofensivo que nos en su momento nos atacó a sin censura nos nos ofendió nos discriminó tal que el mismo que pues no pudo sostentar una serie de difamaciones precisamente al presidente López Obrador ¿no? y que buscamos entrevista con ¿no? una situación muy lamentable que tenemos en cuanto a representación y por eso que debemos exigir ser nosotros como verdaderos migrantes los que detentemos ese tipo de pues yo no yo como periodista nunca lo haría en eso no cuente conmigo yo nunca voy a ser político ahí sí ahí sí para que vea Ramiro el público consentidor yo eso sí no creo que son cosas que no van uno con el otro es el agua con el aceite pero espero que las nuevas generaciones que usted que nos ve que nos escucha si usted puede si usted si usted le nace sí luche por México por los Estados Unidos por su vida acá en Estados Unidos y por México de alguna forma política y bueno mi querido Ramiro pues me da mucho gusto tienes toda la razón da para mucho este tema para hablar de muchas cosas pero pues ¿qué te parece si nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? fíjate y ahora vamos a decir al público desde Sin Censura que uno desayune come y cena con Ramiro Padilla tondo porque estás en la mañana en la tarde en la noche eres el es el consentido de Sin Censura querido amigo pues muchas gracias Ceci gracias por invitarme don David les mando un abrazo saben que nos hemos convertido toda la familia Sin Censura toda la familia Sin Censura nos hemos convertido pues en un grupo de amigos y los invito hoy a la gente que nos está viendo presentación de cartas a un facho en los pinos a las 6 de la tarde como dije ayer en mi segmento con Vicente va a estar Vicente repartiendo besos y obviamente pues estalló el chat estalló el chat diciendo yo quiero ir por mi beso con Vicente y dije a huevo pinche Vicente tienes que y pues es muy divertido este saber que nos hemos convertido sobre todo en una gran familia que la pasamos súper bien que Vicente tendría que ir de regresar a la escuela para aprender clases de albur porque siempre nos lo chingamos el César y yo y decirles que pues nos vemos en la tarde este mi twitter arroba arroba ramiro atondo arroba charo ilustrado y y pues toda la gente en Estados Unidos que realmente quiera adquirir mis libros están por medio de Amazon hay muchos de de quinceavo aniversario a tres pasos de la línea que es a la que le vamos a estar moviendo porque refleja las historias de los migrantes y les agradezco te agradezco mucho Toño que me hayas dado el espacio ahorita a la mañana y si obviamente pues a mí la raza me da un chingo de carrilla y ranking del youtube no o sea aprenden el youtube y yo aparezco en todos los canales aparezco con no sé pues en todos lados y yo pues es que así es este asunto si me piden mi opinión pues yo soy bien amable bien compartido y voy a todos los lugares a los que me puedo agradezco a Vicente y a toda la familia sin censura a don David a Toño ahí está aquí está mi compadre Edgar Castañeda te mando el corazón lúdico Peña Nietista que ya es marca marca de la casa este decirles que estoy muy contento de ser a esta familia sin censura y que la pasamos de maravilla y al final de cuentas nosotros nosotros señores gráveme don David nosotros donde sin censura no recibimos ningún dinero de ningún gobierno de ninguna institución aquí anda precisamente mi querido Miguel Martín el que va a presentar este libro hoy en la tarde ya saben también parte de la familia sin censura mi querido Miguel Martín lingüista periodista muy inteligente con el cual tenemos un programa de literatura los lunes a las 10 y media del canal al aire este con Miguel Martín y nos hemos convertido una gran familia sin censura ya sabes don David los quiero mucho y pues aquí estamos al pendiente y nos vemos a las 6 de la tarde en los pinos para seguir repartiendo para seguir yo digamos decirte al Vicente a las multitudes y que reparta los besos él mientras yo firmo los libros mi querido Toño híjole que te puedo decir yo de eso amigo pues se me hace que va a estar muy locochón me gustaría mucho estar ahí compartiendo con ustedes y también ir a repartir besos ahí fíjate que tengo un amigo que él se autonombraba el coleccionista de besos y como lo fregábamos con eso pero bueno allá estén ustedes coleccionando besos me da mucho gusto que vayan a estar en el complejo cultural de los pinos muchas felicidades como siempre y muchas gracias como siempre por unirte a este espacio al queridísimo Ramiro Padilla Tondo aquí aquí en Sin Censura unirte a este espacio